y esta música de Nino Rota nos adelanta la llegada de la dama del espectáculo a la mañana de Juan Domingo, la señora Nora Lafón. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo quiero contarles, empezar a contarles que mañana tenemos todos una gran cita en el Museo Evita. ¿El martes? No, mañana. Mañana lunes. Mañana lunes, porque mañana lunes se presenta la coproducción entre TELAM y Radio Nacional, Eva, el viaje del arco iris. Esto es mañana a las cinco y media de la tarde. Después el martes va a haber una cantidad, Radio Nacional va a transmitir todo el día y a las cinco de la tarde va a haber un acto especial. Pero esto es mañana a las cinco y media de la tarde, ahí en La Finura, en los 1900. Y les quiero contar, porque esto tiene una historia. Hace 1972, una muy joven, una muy joven, Cristina Álvarez Rodríguez, vino a Canal 13 a entregarme este libro, es decir, el libro de su mamá, mi hermana Evita. Ahora, imagínense del año que yo conozco a Cristina, que siempre me trata con mucho afecto. Pero miren además lo importante que fue Evita en el mundo, que pocos tienen este libro. Este libro se llama American Evita y lo usó Hillary Clinton para su promoción cuando intentó ser candidata a Presidenta de la Nación de Estados Unidos. O sea, miren esto, ¿ven? Mirá vos. Es así que no lo sabía. Leo Hillary Clinton, Hillary Clinton, con la S de propiedad, Hillary Clinton's Path to Power. Sí, y el libro se llama American Evita. Mirá vos. O sea, es impresionante lo que ha sido la figura de Eva Perón en el mundo. A nivel internacional, claro. Y que sigue siendo, ¿no? Sí, reconocida mundialmente. Como una de las grandes mujeres, que además, solo pensar que murió a los 33 años, con todo eso que hizo en tan poco tiempo, es tan impresionante, tan impresionante. A mí me sigue emocionando como el primer día, ¿viste? Bueno, hay una cosa central de ella, que es una de las pocas personas en el mundo que cree en la igualdad de las personas. Y que en las personas, la igualdad, aquí y ahora, no el día que florezca mil flores. No, 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 es una cuestión de que uno cree, que uno cree. A mí hace muchos años un compañero me volvió a regalar la razón de mi vida y me puso en la dedicatoria. Creo que vos tenés la misma voluntad y la igualdad, capacidad de voluntad. Bueno, yo creo que vida era, además de tan inteligente para encontrar el lugar que tenía que hacer, lo que tenía que hacer. Y como vos decís, querer tanto al otro, pero además tenía esa pasión encendida para lograrlo. Porque no es solamente pensar que uno quiere hacer algo, sino la decisión de que había que hacerlo. Y además el método. Y el método. Porque ella, al igual que lo que enseña Tom Peters en Revolution Management o el tema de la calidad de la tarea, la excelencia, Evita era de una ejecución excelente, con todos los detalles que una mujer ve, y los hombres muchas veces no vemos, de lo que la persona necesita. Ella sabía lo que cada una de las personas que acudía a ella necesitaba y se lo daba. Y por eso construyó la... Y se lo daba en tiempo récord, se lo daba decididamente. Sí, y además construyó esas casas con muebles, con buenos muebles, pensando que la gente tenía derecho a vivir como pensaban o como tenían alguna idea. La igualdad aquí y ahora. La igualdad de verdad. Yo tengo la suerte, siempre lo digo y lo reconozco, que mi mamá me enseñó que todos éramos iguales. Y éramos todos iguales. Y para ella, y ella lo hacía todos los días, demostraba que eran todos iguales. Que no quería decir que tuvieron la misma nariz y la misma oreja. No, no, no. Éramos iguales de verdad. La misma actatura. Si no, que éramos... Que éramos iguales. Personas iguales. Y me importaba el color. Mi mamá decía siempre, no importa el color, no importa la religión, somos todos iguales. Y en mi casa vinieron a reponerse incluso una prima mía de tuberculosis, siendo nosotros chicos. Igual mi mamá recibía a todos los sobrinos, recibía a todo el mundo porque creía en la igualdad. Realmente creía en la igualdad y en hacer bien al otro. Bueno. Pero además tenía una capacidad para elegir a la gente que la acompañaba, que le era fiel, leal, y que hacían lo que ella decía que había que hacer. Por supuesto. Tenía una gran decisión. Sí. Una gran capacidad operativa, una gran decisión. Yo creo que... Con Ramón Carrillo hicieron todos los hospitales de la Argentina. Pero además yo creo que ese viaje a Europa fue creo que para ella el gran cambio, ¿no? Ver ahí todo lo que trazaba, esa miseria, esa miseria, todo lo que conoció. Yo creo que a ella le cambió totalmente su misión. ¿Viste? Porque ella incluso cambió de manera de vestirse, cambió todo, 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 todo fue diferente a partir de su regreso. Creo que eso es muy importante. Y además se impresionó con su presencia en Europa, dejó a todo el mundo boca abierta. Dejó a todo el mundo boca abierta, boca abierta, absolutamente. Exactamente. Bueno, les quiero decir que esta semana, porque mientras se está desarrollando y les mando un gran saludo a todos los chaqueños, esta maravilla que significa para el Chaco, significa la Bienal de Escultura, que además está acompañada con recitares, está acompañada con encuentros académicos, está acompañada... Y yo me enteré por un amigo mío que estuvo, de algo que yo no sabía. La gente compra esas esculturas y las coloca, le pide a la municipalidad donde quiere que se las coloque. Vinieron escultores de todas partes del mundo y además esculpieron sus obras ahí. Y es una acción maravillosa que, bueno, el Chaco tiene un nivel cultural, tiene su propia feria del libro, tiene un montón de cosas a su favor, tiene ahora mantener la fiesta nacional del teatro, o sea, tienen además en todas partes de la provincia, no es solamente en algún lugar. Bueno, y como estamos hablando de chaqueños, les cuento que el otro día, en el reciente nuevo auditorio, que se llama Mercedes Sosa, en el Centro Cultural Borges, Mempo Yardinelli presentó su última novela, que como me dijo a mí, yo a Mempo lo conozco desde 1969, cuando intentaba ingresar a Semana Gráfica, revista a la cual yo trabajaba, y trataba de venderle a Martín Campos, que era el director, trataba de venderle un trasplante que se estaba por hacer en el Chaco. Bueno, finalmente se quedó trabajando con nosotros y desde entonces, y los dos, el otro día me confirmó, los dos tenemos en nuestras respectivas bibliotecas una misma foto que nos sacamos un día en las cuestas de la Plaza San Martín. Claro. Bueno, y Mempo estuvo ahí acompañado por Claudia Piñero, por Noé Hitrich en la presentación, y además en la sala consiguió que estuviera Tito Cosa, que va a muy pocos lugares, había muchos amigos, mucha gente conocida, estaba Tristan Bauer y Martín Bonavetti por el Ministerio de Cultura, y fue realmente emocionante, y mucho más para mí, porque este libro, esto nunca existió, se desarrolla en los tiempos que estábamos ya en los problemas de la dictadura, durante su, su, mientras él estuvo trabajando en la editorial Abril. Además es muy talentoso, y muy accesible, y escribe maravillosamente, 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 bueno. Entonces, este, esto nunca existió, tiene que ver con ese tiempo de la vida de Mempo, aunque todos, aparentemente todas las personas que son ficticios, pero tiene que ver con eso. Bueno, él militó en el área de cultura de la tendencia revolucionaria del peronismo con Héctor Germán Nuestro. Sí, por eso, pero además, escúchame, él tiene su propia, su propia fundación en el Chaco, yo compré, lo compré para mi bisnieto, compré, el, el, compré la, la última feria, no es la feria del libro, compré el libro que le dedica al perro Fernando, que ustedes saben que es un perro que existió en resistencia, y que tiene una, una historia, porque Fernando era un perro callejero que desayunaba en un lugar, almorzaba en otro, y además iba a los conciertos, y si alguien te desafinaba, el perro la veaba, la veaba. Era como, como el callejero del Pampa Cortés. Sí, sí, pero este es real, viste, y tiene tres monumentos en resistencia, es, es muy especial, bueno, y quiero recomendarles algunas cosas a quienes tienen que, tienen que salir con los chicos en este momento, porque hay dos muy buenas cosas que son a precios accesibles, porque uno es en, en el Teatro de la Ribera, que es Midón Imaginario, que es un homenaje, por supuesto, a Hugo Midón, que hace, hace Pablo Borrero, que tiene, es muy lindo el espectáculo, porque se cantan todas las canciones, y están todos los personajes de Midón en escena. O sea que es una recopilación de la obra de Midón, que parece bárbaro, que es fantástico. Bueno, y el jueves estrenó en el Teatro Nacional Cervantes, que también las entradas son a precios bastante accesibles, Familia no tipo y La nube maligna. Pero voy a asegurar que es un espectáculo maravilloso. Mirá vos. Porque tiene, es una nenita que no puede dormir, y entonces le, le, le preguntan a ti, ¿Qué, qué, 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 cómo puedo hacer para que trates de dormir? Dice, contame cuentos de terror. Bueno, y entonces empiezan a aparecer una cantidad, y además, por primera vez veo la tecnología bien usada en el teatro. Es decir, cuando, claro, el Teatro Cervantes tiene cómo hacerlo. Sí. Tiene dispositivos, tiene todo eso. Pero, por ejemplo, cuando viene la nube maligna y se lleva a la gente, es la nube maligna que la ve sobre el escenario. Hay un montón de cosas, de participaciones, de cantos. Es precioso. Esto está escrito y dirigido por Mariana Joy y Gustavo Tarrio, que son dos personas que conocen muy bien esto, y que realmente me pareció excelente que este espectáculo, es precioso. Pero y sobre todo, hay mucha tecnología, cosas que aparecen, desaparecen, objetos que cambian de color, ¿viste? Es muy, muy... Que para los chicos es mágico todo eso. Es mágico, y además yo fui, fui con los chicos de uno de mis vecinos, uno de mis vecinos que es investigador del CONICET, y fui con su hijo de 7 años, su hijo de 11 y su hijo de 15, y todos se quedaron fascinados, ¿viste? O sea que no es solamente para muy chiquititos, y el lenguaje no es para chiquititos, porque a los chicos ya nunca más hay que hablarles como chiquitos. Pero los chiquititos te dan vuelta de... Por favor, por favor, por favor, no, no, no. Los J.P. Creo, y sé, les cuento que está muy bueno, y les sigo insistiendo que vayan a ver Estefano los sábados al Teatro de la Mártida. Preciosa obra de Estefano. Pero la obra es maravillosa y está tan bien hecha, porque dirige Osmar Núñez, así que ya es una garantía y está muy bien hecha. Y que es la última semana en el San Martín de Quién es Clara Wick, que está hecha por Betty Gambartes, la dirección es Víctor Gambartes y Diego Vila, y que la actriz que lo hace es Annie Dutra Argerich, o sea, la hija de Marta Argerich con su relación con el director, el gran director. La compañera Marta Argerich, no, pero se mezclaron todos los talentos, la Gambartes, la Argerich. Sí, ¿a qué se parece? Bueno, y lo cierto es que es muy bella, porque Clara Wick fue la mujer de Schumann, y cuando Schumann estuvo internado, a ella la maltrataron mucho porque decían que tenía una relación con Wagner. Entonces, la trataron horriblemente mal, fundamentalmente porque era una mujer, porque era compositora, porque cantaba, ¿viste? Todas estas cosas que pasaban. Claro, lo que se odiaba, el machismo en esa época. El machismo en esa época, bueno. Y el barítono es Víctor Torres, porque hay un pianista y un barítono, que miente, que en determinados momentos canta. Es muy lindo el espectáculo, queda solo por esta semana, y obviamente en San Martín esto también está a precios razonables. Bueno, no sé si quieren que... Sí, algo más o... Me encantó, me encantó. Eso de precios razonables me interesa. Bueno. No, es que los teatros nacionales siempre tienen que tener buenos precios. Ahí va. No sé si empezó el Dicépolo, que ya no se lo dice, se llama más Dicépolo, se llama Presidente Alvear. Pero el Presidente Alvear sigue cerrado, porque este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras siga realmente manejado por esta gente que lo maneja, lamentablemente sigue cerrado. Hace más de ocho años que el Presidente Alvear, semejante y maravilloso teatro, está cerrado, porque no quieren invertir en cultura. Sí, porque ya está terminado el arreglo, está reparado, se podría volver a hacer algo ahí. Dicen que es mentira que está arreglado. Están hechas las veredas de este teatro, pero el teatro no. Adentro no hicieron nada, quedó como controlador. No, las veredas se hacen, pero... Pero adentro parece que no hicieron absolutamente nada. Y última cosa que les quiero contar. Ya que volver a ponerle Dicépolo, dejarse en Joruba. Estoy muy, muy orgullosa, porque la compañía argentina de teatro clásico, otra vez volvió a estrenar en el Festival de Siglo de Oro Español, que es, digamos, la cuna del teatro clásico español, que se hace en Almagro. Y nuevamente, la gente no los dejaba ir del escenario. ¡Mira vos, qué lindo! Cuatro veces tuvieron que salir a saludar en cada función. Es impresionante. Los quieren tanto que les consiguen otras funciones. Estuvieron previamente en el castillo de Peñizcoa, que es un lugar deslumbrante, y ahí también hicieron funciones, y la gente no los dejaba ir. Tuvieron que agregar cuarenta butacas. ¡Qué barba! O sea, que es impresionante. Y todo esto sin ninguna ayuda, porque nadie los quiere ayudar. ¿Y qué repertorio llevaron? Llevan siempre teatro clásico. Esta vez creo que llevaron el lindo Don Diego. ¿Cuánto amor hay, no? ¿Qué te parece? ¡Qué amor! Y además tuvieron un problema, porque viajaron con mucha tristeza, porque lamentablemente Gabriel Virtuoso estaba peleando con un cáncer así, fulminante, y murió antes de poder viajar. Pero está Anita Yom, y todo está Pablo, el chico Pesqueira, ¿viste? Es una gran compañía y lo dirige Santiago Doria. Te quedas con nosotros. ¿Eh? Te quedas con nosotros. Sí, me quedo siempre. Gracias. 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 Gracias.